El Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños recibió la certificación internacional como miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, convirtiéndose en el único hospital militar en Centroamérica y el primero en Nicaragua en obtener tan alta distinción. La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables es una iniciativa de salud sin daño que reúne a hospitales, sistemas de salud y organizaciones profesionales y académicas vinculadas con este tema, que buscan reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública. En nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, Coronel Dr. Leónzo Enrique Esquivel López, aseguró Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en el cuido y preservación del medio ambiente, generando energía limpia y haciendo manejo responsable de los desechos. Contamos con un sistema de energía termosolar, garantizando un futuro más saludable para nuestro país. Por su parte, el director de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, Sr. Nick Thorpe, expresó I'd like to extend a warm welcome to Hospital Militar Escuela Alejandro Davila Bolaños. We're honored to have your hospital become our first member from Nicaragua. Thank you for joining this vibrant international community of hospitals, healthcare facilities, health systems and health organizations working to achieve measurable outcomes, improving sustainability while promoting environmental health in their communities. We look forward to working with you and supporting your institution in achieving your sustainability objectives. Welcome. En ocasión del 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, reafirmamos nuestro compromiso. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.